Ahora los delincuentes suplantan la identidad de algunas empresas de paquetería con el propósito de hackear el WhatsApp y cometer de esa forma delitos. Así es como operan para que lo tomen en cuenta y tomen nota. En México crecen los intentos de fraude a través de la supuesta entrega de productos de una tienda virtual de comercio electrónico. Pero el propósito real es apoderarse de la cuenta de WhatsApp de la persona que recibe la llamada. Los ciberdelincuentes mandan mensajes de texto o hacen llamadas como la siguiente. Aseguran que tienen un producto que van a entregar, mandan un mensaje y piden que les diga los números de una clave de confirmación, supuestamente para entregar la paquetería. Pero en realidad se trata del código de seguridad del WhatsApp para apoderarse de él. Sí, le voy a entregar los datos para que pueda recibir su paquetería. ¿Ya llegó? Puede, ya. ¿Qué son? Oye, nada más dime una cosa, ¿qué es lo que van a mandar? ¿Los bats? Para decirle qué es lo que le vamos a mandar. ¿Pero son los bats? Es que necesito saber porque si no, si son los bats son míos. Pero para eso, yo necesito que me diste primero los seis números que le aparecen en la pantalla de WhatsApp. ¿Puede ir a WhatsApp? A ver, ya nomás pasan seis segundos. Ya se lo voy a volver a revivir, ¿ok? No salga de WhatsApp. Ya se lo estoy reviviendo. ¿Listo? ¿Puede bien? Recibí una llamada, me mandaba un código porque me tenían que entregar un paquete. Entonces, en ese momento me mandaron el código a mi teléfono, lo activé y después de que lo activé, mi WhatsApp se bloqueó. Entonces, ya no pude entrar. El chico que me habló por teléfono, aparte de que me mandó el código, cuando le mandé el código y cuando lo activé, me empezó a pedir otros datos. Entonces, fue cuando me di cuenta de que yo había sido víctima de un hackeo. Ricardo también recibió una llamada de intento de fraude. Tengo un paquete para usted, pero necesito saber su contraseña. Y yo le digo, no, yo no pedí nada. No pedí nada. Y pues él insistió, no, sí, es que ya estoy aquí cerca, nada más que necesito que me diga la contraseña para que yo le pueda decir qué es lo que le traigo. Y como vio que no caí en la trampa, se enojó y que me cuelga. La unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe cada semana 10 reportes en promedio de personas que les robaron su cuenta de WhatsApp de esta manera. Hemos detectado a través del monitoreo y patrullaje que ha mutado, ha cambiado la modalidad de atacar a las posibles víctimas. Está utilizando o está suplantando la identidad de algunas paqueterías o mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Lo que buscan es mandar o enviar un código con el cual ellos estarían obteniendo la cuenta de aplicación. Se roban la cuenta y empiezan a pedir dinero a través de esta aplicación con el nombre de la persona víctima y las personas a su vez conocidas llegan a hacer depósitos de alguna cantidad. Las autoridades no descartan que incluso en este tipo de fraudes estén operando también extranjeros. Los ciberdelincuentes usan la cuenta de WhatsApp para solicitar préstamos y transferencias a nombre de la víctima de entre 300 pesos hasta 50 mil pesos. Arturo Sierra, Noticias NMás.